Por lo menos ahorita siento que estamos todavía en la búsqueda y siento que estoy en el intento, que es lo que trato de eso, de llegar a redefinir una manera y tratar de brindarle esa cara artística al género que poco a poquito se lo he tratado de dar a mi música, no al género, no vaya a mi música. Y tratarle de dar, como tú dices, intención a la mejor lírica y con un poquito más de contenido, que yo siento que siempre se queda un poquito mermado, que obviamente la canción informal siempre va a existir y no es por eso que vamos a dejar de hacer canciones informales, porque también vaya que nuestro género, parte de su cultura es eso, que tampoco quisiera yo, no sé, ni el afán de extinguirlo ni nada. Informal te refieres como que a muy... Sí, música para bailar, música para escuchar, música, yo siempre le llamo como a la mejor hasta la música de fondo. Entonces, la verdad que a mí sí, yo siento que hoy la gente se presta y está muy perceptiva y muy receptiva a las propuestas nuevas y yo siento que en el género de nosotros hay gente con muchas ganas de hacer cosas, pero el mercado y el monopolio, como siempre se estuvo manejando el mercado de la radio, sobre todo en los medios de comunicación y sobre todo en nuestro género, pues fue lo que hizo como que se mantuviera todo como en un oscurantismo, se podría decir, de siempre, que la gente nunca evolucionó a la música y por muchos años fue igual, todo el tiempo, por muchos años se habló de lo mismo. Y poco a poco hubo estas alas radicales como decir que voy a empezar a meter estas palabras que no metía como espinos a pases, entonces que tenía un modo de componer muy diferente y mucha gente lo ha estado intentando, pero hoy pienso que la gente se atreve y pienso que es la hora de proponer y siento que la gente en realidad ya está en el género de nosotros, ya la gente ya tiene un sello, ya escuchas cosas y ya no suena igual todo como pasaba antes. Eso a mí me emociona mucho y por lo menos en la búsqueda de mi música es eso, el experimentar hacia dónde puedo llevar mi música y de todas las influencias y herramientas y de todo, yo más bien de querer impresionar más bien de lo que yo tengo que expresar como persona y como artista. Sí, digo, también creo que se empieza a volver como una evolución natural del arte y de cualquier género musical y artístico en general, de que la primera etapa es como, de hecho lo dice David Lynch, la primera vez que haces algo el medio se presenta contigo, o sea, como que se trata más de experimentar con el sonido, con lo superficial, ver como que la cancha en la que estás jugando, y la segunda vez que lo haces, tú te presentas con el medio, o sea, tú sacas tus ideas y entendiendo qué material tienes, puedes construir como algo que te represente más a ti. ¿Sientes que te pasó eso? O sea, desde que empezaste ahorita, ahorita que ya tienes esa experiencia y dices, ah, ok, con estas herramientas puedo reforzar un mensaje. Sí, fíjate, ahorita me acabo de decir algo bien curioso y que a lo mejor lo estoy viviendo yo en este momento, que fue el primer disco que yo hice en estudio, que dije, hey, quiero, ok, los discos en vivo nos han funcionado a nosotros y es como que lo regional y lo que le gusta, ¿no? La gente, la canción informal, vaya. Sí. Tu primer disco de solista es uno en vivo, ¿no? Sí, es un disco en vivo. ¿Se llama el de mariachis o cómo se llama ese? Es desvelada. Ah, desvelada. Es un disco completamente regional y con ese vibe. Sí. Fiestero, fiesta rancho, ¿no? Entonces, como que ya teníamos eso y yo siempre he tenido esa inquietud de hacer más cosas, ¿no? De hacer pop, de hacer flamenco, de hacer rock, de hacer country, de hacer todo ese tipo de cosas. No precisamente a lo mejor que no, pero tener como esas influencias y quitarme esas ideas porque yo siempre he tenido como que, hey, ¿cómo sonaría esto aquí? ¿O cómo sonaría una canción de este estilo con esta instrumentación y cosas? Y eso se me hace muy interesante, muy divertido y sobre todo muy refrescante para mi carrera. Entonces, con el primer disco que yo hice como en estudio que yo me dediqué que fue el inédito, que en ese entonces decía, hey, es que voy a hacer esto y que nadie quiere atraerme a experimentar con esto y hicimos varios experimentos, hicimos cosas y era como de que en ese momento se me hacía algo ambicioso y mucho de estar rico. Y ahora que estoy parado viendo ese disco para atrás, es como que digo, hey, o sea, necesito algo más, ¿sabes? Como como me falta todavía algo más, como que esa fue una búsqueda, pero en ese momento era como si, pum, estoy mostrando tal, pero me di cuenta que ese era como que apenas un guiño, ¿no? Sí, claro. Ahorita en realidad es como que siento tantas cosas y tantas, muchas cosas que expresar y veo el poder que tiene nuestros sonidos, pero siento que ya es más una cuestión de saber cómo hacerlo y de saber cómo mostrarlo, no tanto de... Y siento que es donde entra la producción, ¿no? Entra todo ese rollo y viendo a que Bran también lo querías mandar, ¿no? Sí, me recuerda también mucho a esto, lo decía Luis y que hay con sus especiales de stand-up, el güey decía que, pues sí, a lo mejor tu primer especial va a ser muy superficial porque hablas de las cosas como que, pues, que te pasen en tu día a día, pero el segundo especial que hagas ya no vas a poder hablar de eso, entonces tienes que empezar a ver más profundo y el tercero más profundo. Entonces tu carrera se vuelve como esta torrecita que vas generando que el primer nivel, que es tu primer disco, tu primer proyecto, es necesario para sustentar el segundo, pero pues no, cada vez dices, ok, puedo llegar un poco más alto o un grado mayor de profundidad. Es algo yo pienso como, como no sé, como estar con una morra por primera vez, ¿no? Sí. O sea, también es como que no vas a llegar, ¡Pah! Toma, y es como que vas enseñando poquito, ¿no? Vas tirando cositas y siento que es como esa parte de conocerte como artista y como irle mostrando a la gente y la verdad es una constante evolución y hay gente que pues dice, es que a mí me gustaba comer al principio, güey, y a mí me tocó en fan decir, cabrón, es que porque hacen esto, estos vatos y ahora que lo veo con el plan artista es que, güey, es bien aburrido mantenerse haciendo lo mismo todo el tiempo. Y también, digo, conforme empiezas a crear una carrera, cada vez es lo más difícil generar una nueva propuesta porque ya te haces conocido por estos grandes putazos, ¿no? Sí. O sea, ¿sientes que te empieza a pasar eso? No, siento que ahorita estamos en un momento muy bueno para las personas que hacemos música porque yo sé que hace tres años si alguien se hubiera atrevido a lanzar, después de lo que me pasó a mí, por ejemplo, con Tuvo me la aventé y después de esto viene con Inédito y viene con Camas Pop y con la instrumentación está pop y con arreglos de cuerdas, con cintes atrás, con un chorro de efectos y con esta producción diferente. Siento que mucha gente hubiera dicho de que, es que esta actividad está haciendo pop, o sea, qué flojera ir. Yo siento que ahorita la gente ya no tiene como de, ay, es que esto es pop y esto es regional y esto es esto. Como que hay las etiquetas, obviamente, hay más etiquetas que nunca, pero siento que la gente ya no pelea tanto por eso, ¿no? Por las diferencias. Sí, antes era como que muy marcado, o eres de esto, o eres de esto, y hasta había, pues sí, era muy marcado, era muy satanizado para un rapero hacer otro género y supongo que también el regional. Exacto. Y ahora estamos como en una etapa híbrida en la que como que todo se empieza a mezclar, ¿no? Y de hecho a la gente le resulta bien atractivo el ver esos híbridos y pues para uno crearlos es algo bien bonito y siento que todas esas cosas, el colaborar, el expandir, es como tú ya tienes tu público y tú tienes tu gente que te escucha, ¿no? Entonces como de que, hey, poder que la gente, por ejemplo, lo que nos pasa a lo mejor ahorita con Matisse, por ejemplo, que tenemos el que la rola está haciendo un madrazo. Y se cuenta, pues yo es como que conocí y siempre he tenido como mis guiños al pop y tengo una base abajo de música que tiene esa tendencia esa. Y hay mucha gente que pues escuchaba Matisse y que a mí nunca me escuchaba y es como que ya le hicimos un guiño y la gente ya escucha como mi música, ¿no? Entonces es como, yo siento que el colaborar siempre es humano con quien sea, ¿no? O sea, sea una sí, tres personas, cuatro personas más. Sí, definitivamente cuando colaboras el porcentaje de Matisse no es perfecto, pero eventualmente acabas agarrando, lo digo, este podcast, pues la variedad de invitados ha generado que tengamos un público muy diverso y de repente tenemos temporadas con raperos y de repente tenemos temporadas ahora en regional y se va diversificando el público y lo chido es que la misma gente se empieza a dar cuenta que a lo mejor no solamente le gusta cierto género o no solamente le gusta cierto tipo de cosas, sino que encuentra esas, pues que a fin, digo, eso me pasa mucho platicando, por ejemplo, a mí me toca platicar con mucha gente muy diferente y te acabas dando cuenta que aunque parezcan muy diferentes, todos pensamos muy similar porque nuestras ideas y nuestros pensamientos, por más diferente que parezcan, parten de nuestro cerebro y nuestro cerebro es la misma materia para cada humano, entonces los patrones que encuentras en la música también de repente te los encuentras en programación o te los encuentras en biología porque estamos condenados a... A repetirlos, güey, es una comoda. Mis trips, oigan, mis trips acá muy intensos, yo también encuentro lo binario y a veces entonces aprendes a verlo, cuando ya aprendes a ver como de ese sistema en todas las cosas, es como de que te quedas, o sea, hay una lógica, siempre hay una matemática detrás de todo, entonces es como que, si es algo como que frustrante, porque también como que a mí me gusta lo que siempre es bien cuadrado, pero siempre hay patrones que se repiten en todo. Es como, está bien loco porque es como una mallita que rige todo y de hecho Neil deGrasse Tyson dice que las matemáticas son el lenguaje del universo, la música es matemática pura, o sea, una nota es una onda sinodal que si la divides a la mitad es la misma nota pero una octava arriba, entonces hay matemática en esto que parece tan intuitivo y el balance está en como en tener la noción y también darte el lujo de experimentar, ¿tú cómo balanceas? Digo, ya teniendo tanta carrera y también eres una persona que tiene conocimiento musical, no sé qué tan teórico, qué técnico te claves o seas, pero ¿cómo balanceas y cómo le dejas tú todavía espacio a tu intuición para decir que bueno, ok, a lo mejor esto sé que funciona pero... Se me fue mucho tiempo a mí a lo mejor siendo de esa manera del querer ese... Yo pienso que los que empezamos a hacer música, yo por ejemplo estoy estudiando la licenciatura en canto en la Universidad de Sonora y pues obviamente ahí te enseñan teóricamente, ¿no? Y te lo enseñan de una manera... A mí me pasó algo que yo empecé a ver la música de manera muy cuadrada y a mí me aburrió y entonces creo que me he dado cuenta de que también la música, a pesar de que hay mucha matemática y mucho de todo eso, siento que yo busco más sensibilidad en la música o busco transmitir un sentimiento o una emoción que eso no lo puedo decir, que debe tener su explicación lógica también, obviamente, ¿no? Pero pues obviamente no lo puedo, ni me gustaría como entrar a la definición de que por qué se causa eso, ¿no? Es lo que yo creo que lo que decíamos ahorita con... Como cuando ando desde que todo el tiempo fumado tú lo normalizas, ¿no? Entonces no quisiera que se volviera algo normal, ¿no? Me gusta ese rollo de decir... Antes era como de que, ay, es que esto suena mal, es que esto suena... Esto no está completamente afinado, o estas dos notas se doblan abajo. Que igual siempre es como que aporta y siempre busca uno que su mejor... Su trabajo que es lo mejor posible. Pero creo que ahora lo que más busco siempre es lo que te haga sentir más, ¿no? Lo que te llene más a ti como artista, aunque para... No sé, para la técnica esté mal. O sea, para... Se vuelve... Se vuelve... O sea, se acaba volviendo algo parecido al jazz, de que tienes que entender las reglas para poder romperlas. O sea, para ser un músico y jazz tienes que tener... Sí, sí, sí. Para poder improvisar y saber a dónde vas a improvisar. A fin de cuentas, creo yo también que la creatividad es como un ciclo en el que empiezas de una forma muy simple, cuando llegas a una etapa intermedia lo complicas todo y a fin de cuentas lo simplificas ya siendo... A lo último. Ya siendo un maestro, güey. La maestría es la simplicidad elegante, güey. O sea, con la intuición correcta, ¿no? Sí, exacto. Eso es a lo que yo voy siempre. Por ejemplo, a mí a ti te pasa. Creo que cuando recién te redescubres y empiezas a conocer un mundo nuevo y es como que, hey, quiero ver esto, quiero ver el otro, quiero conocer esto o quiero tocar de esta manera o quiero aprender este método. Por ejemplo, la gente que es bien clava con la música y a fin de cuentas te des cuenta que a lo último creo que es como un rompecabezas, ¿no? Que es como que puedes saber, a ver mil cosas también, obviamente cosas de gente muy virtuosa y que saben acomodar todo eso, pero a mí me ha tocado que hay solos que me mueven más el corazón de cinco notas que todo el verso entre sí, ¿no? Entonces, como, yo siento que es una cuestión más de sensibilidad. La música cuando ya la quieres ver como un rollo frío, siento que cuando ya lo quieres ver como de, ah, le toque más notas por segundo, o el cabrón que levante más, yo siento que sí está chido también de esa manera como que ver a un atleta correr bien rápido, pero pues también no lo estás viendo correrlo así en metros planos, ¿no? Sí. Entonces, es como sensibilidad. Sí, a fin de cuentas, la música no vive en una válvula en donde no hay un contexto, o sea, el contexto importa. Sí, obviamente. Si tú sacas cierta rol en cierto año, va a ser un putazo, y si sacas una rol en cierto año, a lo mejor no. O sea, eso está bien cabrón, porque esa teoría musical no le hace justicia a lo que realmente influye un chingo, que es qué está pasando en ese momento. Y eso, o sea, muchas veces, por ejemplo, hay bandas de punk que a lo mejor técnicamente no son tan talentosas como las bandas de punk ahorita, pero son mucho más famosas. ¿Por qué? Porque en ese momento no existía el género. Entonces, en lugar de intentar perfeccionar lo que ya existieron, sobresalieron con algo nuevo. Entonces, ahí también está la clave de ver qué es lo que está pasando y ver qué es lo que no se está haciendo, güey. Sí, y eso está bien cabrón. Es como, pues son las ideas millonarias, ¿no? Sí. Y aparte, yo siento que también eso es la esencia, ¿no? Que es algo que yo estoy mal con la gente que es demasiado purista y que no permite que evolucione el género. Que, no, ¿por qué van a hacer esto? ¿Por qué van a hacer el otro? ¿Por qué canta con este? Yo siempre soy de la idea de progresar o de evolucionar o de mutar, si quieres, lo que sea que estés haciendo. Pero, por ejemplo, sí defiendo mucho las bases y las raíces y me gusta mucho, por ejemplo, obviamente, como dices, lo del punk, pero pues nada suena tan punk como los pioneros, ¿no? Nunca nada va a sonar tan punk como los expistos. Porque los punk son, o sea, es más punk que ser lo primero. Sí, sí. El contexto les da todavía más fuerza. Entonces, yo pienso también, obviamente, para el público al que lo lleves, ¿no? El público al que lo mandes, que también es un mercadeo bien grande, ¿no? Que tú sabes, ¿a quién gente vas a llegar? Pero, por ejemplo, si podemos expandir el espectro, que si yo llego a cierto tipo de gente, pues sí, también la puedo conectar a más gente porque mi letra tiene más contenido, porque mis arreglos son un poquito más limpios, pero también hay que buscar la amalgama para que a la gente que le gusta mi música, más simple, no le deje gustar lo nuevo que estás haciendo. Entonces, es algo como que... Es complicado porque tienes que dar esa fachada de pegajosidad para que mucha gente le guste, pero también con una profundidad para que el güey que se clave también encuentre de dónde... Y siento que las ideas millonarias finalmente acaban siendo cuando tú le das a la gente algo que no sabía que quería. Exacto. Porque si tú le preguntas a la gente, te dan como una respuesta muy de una movida y tienes que jugar ajedrez, tienes que jugar dos o tres movidas después. Por ejemplo, si este Henry Ford le hubiera preguntado a la gente qué quería, le hubieran dicho, caballos más rápidos. El bato inventó un carro, güey. Entonces, dijo a la madre, no, si estaba mejor eso y yo ni siquiera sabía que quería eso. Ahí están como los... Y por eso tienes que tú tomar decisiones con tu intuición, ¿no? Sí, con tu intuición y aparte de eso, ¿no? El redefinirte, ¿no? Yo siento también que muchas veces el mercado o de la manera en que se manejó el mercado, por ejemplo, en la música de nosotros siempre fue de, oye, es que esto está pegando así, tú tienes que ir atrás de eso, ¿no? Tú tienes que hacer esta música con esa temática, con esa letra. Y obviamente vas influenciado, ¿no? Siempre, ¿no? Pero fue tanto que los mismos lugares eran para la misma gente y tanto la música era lo que sonaba igual y pues toda la gente que viene atrás quiere venir haciendo lo mismo, ¿no? Y la gente no lo entendía y ahorita siento que ya al redescubrirte, el que la gente te esté permitiendo escuchar propuestas nuevas, siento que le va a aportar cosas bien perras a la música y siento que de ahí van a salir muchos, muchos géneros o muchas cosas que la gente no sabía que quería o la gente no sabía que podía escuchar, ¿no? Mucha gente critica, por ejemplo, los correos tumbados de toda la ala esta nueva y la verdad es como de que yo no tengo absolutamente nada contra ningún género músico y de verdad es como de que yo no sé por qué tanto hate o por qué tanto odio si están siendo chavos a la vez y les gusta hacer como esa tendencia nueva y les gusta hacer otro sonido y así ha pasado con todos, ¿no? Todos tuvimos nuestros movimientos y es como ahorita la gente también está muy, muy la gente que está muy perceptiva y la otra gente que está a la orden del día no vas a estar hateando cualquier cosa que no entiende, ¿no? Sí, ahorita también estamos en una etapa bien rara en la que tenemos esta cosa que es TikTok que de repente viraliza cosas que ni siquiera te esperas.